Ahora nos vamos a ir al Estudio 2 para contactarnos con nuestra colega Nilda Cairo, a propósito de las redes sociales y la interacción con ustedes. Vamos contigo Nilda, por favor. Gracias José Antonio. Estamos en nuestro sector semanal de las redes sociales gracias a Villa Santa de la Cascada, donde nosotros recibimos sus mensajes, comentarios, saludos, sugerencias, todo lo que usted quiera enviarnos a nuestra página del Facebook Bolivia, el país que construimos y a nuestro WhatsApp el 606-11343. Esta semana nos llegaron estos videos. Un perro policía se convirtió en el protagonista absoluto de este partido de la Liga. Era el minuto 37 del encuentro que disputaban el Blooming y el Nacional Potosí cuando un perro de la policía saltó al campo con una pelota de fútbol. Los jugadores intentaban detener al animal, pero sus quiebros y regates lo hacían muy difícil. Gracias como siempre a toda la gente que nos escribe semana tras semana y nos envían sus saludos, fotografías, comentarios y sugerencias. Las tomamos todas en cuenta. No se olviden escribirnos a nuestro WhatsApp el 606-11343 y a nuestro Facebook Bolivia, el país que construimos. No se olviden descargarse la app RTP HD Bolivia para podernos ver desde cualquier lugar con internet. Volvemos contigo José Antonio. Gracias Nilda y como siempre es pues un gusto interactuar con ustedes por medio de las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.